¿Qué es Angelina Veloz? Angelina Veloz fue una pintora y grabadora rusa. Ella nació en San Petersburgo en 1879. Perteneció a una familia típica y tradicional de Rusia. Su padre era abogado y su mamá era una ama de casa. Y desde muy chica ingresó a hacer sus estudios primarios, secundarios. Y luego ingresó a la universidad para estudiar ciencias, matemáticas y medicina. Pero curiosamente, mientras estaba haciendo esta carrera, porque la idea de su papá era que ella fuera médico, empezó a tomar clases de arte en una academia nocturna que estaba vinculada justamente a la universidad. Y pues ahí ella, digamos que empezó a descubrir y acercarse a lo que es el mundo del arte. Le gustó tanto que decidió abandonar definitivamente la carrera de ciencias, matemáticas y la medicina. Pues siendo muy joven y después de la muerte de sus padres y de su hermano mayor, decide trasladarse a París para continuar con sus estudios de arte. Ahí ingresa a la academia de Henry Matisse. Y curiosamente no le gustó tanto la academia de Matisse, porque decía que era demasiado innovadora y demasiado moderna. Hay que entender que ella venía de un país comunista, que había pues toda una enseñanza del arte clásico y que las vanguardias que imperaban en ese momento en Europa, pues para ella debieron de haber sido toda una sorpresa. Él lo conoce en 1909 en la ciudad de Brujas, Bélgica. Hacen un recorrido por varias ciudades de Europa y finalmente se establecen en Montparnasse, en Francia. Y digamos que mantienen esta relación de pareja hasta 1921, cuando Diego Rivera decide regresar a México. Angelina, pues durante ese periodo en el que estuvo conviviendo y viviendo con Diego Rivera, también conoció todas las vanguardias que estaban en ese momento, pero no le gustaban. Entonces ella se dedicó más al arte clásico y también se dedicó a hacer estudios de distintas técnicas de grabado, entre ellos el agua fuerte, el grabado en madera, la litografía, todas las técnicas del grabado que había en ese momento al alcance de su mano. La importancia de Angelina viene de dos lados. Por un lado nos permite conocer y acercarnos a una etapa de la vida de Diego Rivera y la mujer con la que compartió tantos años durante su estancia en Europa, pero por otro lado vemos a Angelina como una artista que en lo individual tiene un gran desarrollo plástico. Creo que la parte más exitosa de ella como artista tiene que ver con esta etapa de grabadora y de ilustradora, que es lo que más se conoce actualmente. Ella decía que México era como su tercera patria, ya había nacido en Rusia, había vivido muchos años en París, la segunda patria en Francia, y la tercera sería México. Angelina hizo muchas labores en torno a la educación en México, se incorporó a la Secretaría de Educación Pública, dio clases de arte, hizo investigaciones acerca del desarrollo del Teatro Guiñol en México, publicó el resultado de esta investigación y pues continuó con su vida como grabadora, como ilustradora, como pintora, como dibujante. Yo creo que los principales cambios que podemos notar en la obra de Angelina tienen que ver con su pintura al óleo, sobre todo los paisajes mexicanos que quedaron presentes en su obra. Hay muchas piezas en colecciones privadas, hay pocas en museos, pero sobre todo en colecciones privadas, en donde podemos decir que podríamos darle un seguimiento a los viajes que Angelina hizo por el interior de la República. Yo creo que fue una de las cosas que más la apasionó, el paisaje mexicano. Bueno, la colección que nosotros tenemos de Angelina Veloz es de 49 obras, actualmente estamos exhibiendo 18, que conciernen a tres series de grabados para tres obras en particular. Una de ellas es las ilustraciones en litografía que hizo para el libro de Jack London, Construir un fuego, que está trabajado con la técnica de la litografía, como te decía, y que es una de las que trabajó un poco, pero que la trabajó con bastante meticulosidad. Las otras ilustraciones son para el soldadito de plomo, que es un cuento de Hans Christian Andersen, que en México es muy conocido, y estas obras están trabajadas con una técnica de acuarela y tintas, que también es algo muy particular en Angelina. Es difícil de trabajar porque hay una parte en el trabajo que se hace grabado y luego la otra en acuarela, entonces hay que ser muy meticulosos en la elaboración. Tenemos un autorretrato de ella, que es el de maternidad, en donde está acompañada de su pequeño hijo Diego.